El subsidio que nos dieron es para comprar herramientas en mi caso para poder emprender este proyecto de ahora en más con todo lo que necesito y salir a vender. Bueno, decime ahora lo mismo, tu nombre y cuál es el emprendimiento que estás llevando adelante. Bueno, yo soy Silvia Gentili, el emprendimiento que llevo adelante es costura, básicamente. Lo que quiero es comprarme la máquina industrial y después trabajo también en Vitrofusión. ¿Y qué te beneficia este aporte? Esto es para comprar la máquina, fundamentalmente para comprar la máquina recta industrial que ahora estoy cosiendo con una familiar. Silvia, mi niño, soy tejedora y me dedico también a indumentaria, así que lo que me dieron voy a comprar materiales y me voy a comprar una máquina para una overlock. Bien, con esta overlock que mejoras mucho la cantidad. Mucho el trabajo, sí, no hay el trabajo. El trabajo se mejora mucho y queda más prolijo. Bien, ¿y cómo está en esta época el trabajo? ¿Esto te va a ayudar? Sí, me ayuda un montón. Todo me ayuda, todo ayuda. Bueno, yo en esto ya hace rato que estoy, así que hago telar, tejido a crochet, a dos agujas, hilo. ¿Y que se va a poder comprar con este aporte? Sí, ahora con esto quiero comprarme la cargadora que me hace más falta y la máquina de hidrar. ¿Esto le va a mejorar la producción? Esto me va a mejorar porque después lo de telar y todo eso lo tengo, gracias a Dios me la he probado. ¿Y cuál es la especialidad? Sí, telar, maquita. Yo hago costura más que todo, ¿viste? Y esto lo voy a utilizar para comprarme una máquina de coser y una máquina cortadora de tela para no cortar a mano. ¿Y esto vos lo hacías en tu casa o lo hacías en algún lugar? No, en mi casa. No, no tengo lugar. ¿Y esto te va a ayudar también a sacar más cantidad de trabajo? No, seguro que sí, porque la máquina cortadora que corta tela, bueno, corta más rápida que la tijera, no lastima la mano, eso. Y alguna tela más voy a agregar para poder ir mejorando, ¿viste? ¿Hace mucho te dedicas a esto? Desde los 17 a 18, te digo, estoy con la costura. Y hago artesanías en madera, todo lo que tiene que ver con relojes, cajas, tablas de asado, pero lo que más me gusta a mí en especial hacer es juguetes. Bien, ¿y con este aporte qué es lo que vas a mejorar de tu producción? Voy a poder hacer más cantidad por el hecho de las máquinas que quiero comprar. O sea, si puedo serían dos máquinas. Así que eso ayudaría bastante con el trabajo. ¿Y también vos lo hacías en tu casa o lo hacías en algún lugar? No, todo en casa, todo en casa. ¿Y cuál es la manera después de vender los productos? Vamos viendo los lugares donde nos dejan un lugarcito, ahí vamos. Así que tenemos suerte en este último tiempo de que nos están invitando de varios eventos. Y si no, estamos una vez por mes en el Zoom acá de Dinahuatl. ¡Suscríbete al canal!